Así es como tienen que entrenar los porteros hoy en día. ¿Sabes qué es lo que más me gusta, Hércules, de este entrenamiento? ¿Qué? Guardando sana distancia. Es un buen entrenamiento para porteros en la era del COVID. Pero qué flojo debe ser el entrenador de porteros que no puede caminar o trotar. No entiendo esto. No hay problema. ¡Ponemos la camioneta, por favor! Ustedes se preguntarán, ¿para qué entrenan así? Bueno, entrenan así para que no les pase lo que estamos a punto de ver. Tú nos lo vendiste en la producción como un gran gol. ¡Esto no es un gran gol! ¡Es una pifia terrible del portero! Siempre traigo el portero a portero es un gran gol. También es un gran error. Pero no le quites el mérito al portero que anota el gol. El portero tiró un pelotazo a donde saliera. Y ahí es la media cancha tú. Así es, voy a haber metido varios goles tú. ¿De qué hablas? Ahora, Brunoca, a hora de una hora. Él es el goleador, Hércules Gómez. Me imagino que muchos de sus goles habrán sido como el de ese portero, pateando a donde salga y aprovechando errores del portero rival. No preguntan cómo, preguntan cuántos. Eso es verdad. En la estadística no dice gol bueno, gol de churro, error del portero. Dice gol. Tienes toda la razón. E hiciste más de los que yo hice. No sean así. Se está machacando Chicharito en la pretemporada. Se está poniendo a full. Va a ser 25 goles. Es mi pronóstico en la siguiente temporada. Más adelante, vamos a hablar mucho de Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid. A Zidane no le gusta hablar. Y probablemente vamos a entender por qué no le gusta hablar. Habló de Mbappé y las probabilidades de que llegue al Real Madrid la próxima temporada. Pero comencemos, Hércules. Con tus, bueno, con el equipo de tus amores. Creo que ese es el verdadero equipo de tus amores. Los Tigueres. Después de que se ha dado a conocer el sorteo del Mundial de Clubes en Catar a mediados de febrero, a principios de febrero. Y esta es la oportunidad de enfrentar al Ulsan Hyundai. Sí. De Corea. Sí. Y después. Siempre era el personaje más difícil en Street Fighter. Debe ser una buena prueba para el equipo de Tigres. Estoy de acuerdo. Pero fíjate, tal vez la buena noticia es que no está en el cuadro del Bayern Múnich. Si va a jugar contra el Bayern Múnich solamente lo enfrentaría en la final. En semifinales seguramente enfrentaría al ganador de Conmebol. Y bueno, va contra el partido 2. Pero pensemos que sea o Santos o Palmeiras. Si tú eres hoy Tigres, ¿hubieras preferido enfrentar al Bayern en la semifinal o en la final? En la final, ¿no? Porque te guardas. Y si es que llegas a la semifinal, según lo que es Bayern, y quién sabe, porque hoy en día el Bayern está dejando goles centrales por todos lados. Según ellos, el camino es más fácil si no los encuentras hasta la final. Esto, de todos modos, va a ser difícil. En la historia de los mundiales de clubes, tres veces ha llegado al podio un equipo mexicano. Esa vez en 2000, que fue fantástica de Necaxa, que para mí sigue siendo la barra para medir o la meta que llegan. Madrid, United, Vasco, lo que ustedes quieran, llegaron, hicieron gran papel, tercer lugar. Y luego dos veces de lo que es rayados. Creo que si llegan al podio, es más que ganancia. Lo normal sería que no llegue un equipo mexicano al podio, porque es lo que indica la historia. Yo, a ver, sí, es lo normal y es lo que indica la historia, pero también este Tigres, gente como tú me lo ha vendido, como uno de los mejores planteles de América. Si no es que el mejor, como un equipo que puede competirle a cualquiera del continente. México puede ser. Bueno, entonces, si es así, si es así, está, no voy a decir obligado, porque es una payasada decir que está obligado, no es así. Pero entonces debemos, debemos exigirle que derrote al equipo sudamericano si se lo enfrenta en semifinales. No vaya a ser, no vaya a ser que pierda contra el Hyundai en primera ronda. Dime que por favor, dime que por favor, no va a pasar, dime que no va a pasar. Incluso levanto la mano, me pasó con Pachuca, jugamos contra un equipo africano y nos votó 1-0. Así de fácil, en la primera. Así es esto. El Mazembe, ¿no? ¿No era el Mazembe? Sí, ¿te acuerdas el portero que celebraba como brincando de Pompis ahí? Sí, sí, exactamente. Haciendo el clásico gallinazo de Mario Besares. Pero me preocupa, pero me preocupa Gignac. O sea, yo insisto que el grande en Tigres es Gignac. Y hasta donde llega Gignac, llega Tigres. Y tú me dices que la derrota contra Santos del fin de semana dice más de Santos que de Tigres. Eso es muy fácil que decir porque obviamente es un grande, como Messi es grande, como Cristiano es grande y como sus equipos son menos, si no están dentro de la cancha. Eso es obvio. Pues sí, pero es que en Tigres se nota más. Porque ahí te va. El Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, pues volvió a ganar la liga recientemente. ¿No? Estamos de acuerdo. Pero Real Madrid tiene una grandeza de antes de Cristiano, durante de Cristiano y la va a tener después de Cristiano. La grandeza de Tigres esta que nos quiere vender depende de Gignac. Hoy en día tiene mucho que ver Gignac, pero eso habla de lo grande que es Gignac, el buen jugador que es Gignac, lo importante que es para el fútbol mexicano. Estoy de acuerdo contigo. Las probabilidades son menos sin Gignac. Vámonos con el siguiente tema. Tiene que ver con el Cabecita Rodríguez. Ya hablábamos ayer de las circunstancias en las cuales pasó este escándalo. Mientras estamos haciendo este programa el 19 de enero del 2021, sigue sin negarlo. Y Cruz Azul cada vez está más inclinado a una sanción importante. Pero hay un giro en la historia que creo que es interesante. Ayer alguien mandaba un mensaje y creo que me lo mandó a mí y a varios colegas de la prensa para más o menos tirar el mismo rollo. Y es, bueno, Cabecita se quiso ir de Cruz Azul desde el semestre pasado y no lo dejaron ir. ¿No será Cabecita el que está empujando este escándalo para presionar y efectivamente que no le quede otra opción a Cruz Azul más que venderlo? ¿Tú la compras? ¿La ves posible? No la veo posible, para nada. No la ves posible. Creo que le das mucho crédito en términos de inteligencia a este futbolista. ¿Tú crees que es raro? No a él, a su agente, a su representante. ¿Va a organizar una fiesta? Vete con la ropa de concentración. Habla con una chava que ni te está pelando. Está más en su celular ahí en Twitter. Pues es que, Hércules, ¿no te parece raro que lo están grabando así directamente y él no dice nada? Espérate, Mau, es un futbolista profesional y llega a una fiesta en donde estás. ¿Tú crees que de repente no vas a estar como, ¿sabes qué? Mira, compa, es el Cabecita. Ve este COVIDiota aquí. Sí, sí, es él, güey. Míralo, míralo. Mira, yo he estado en fiestas con futbolistas donde se está compartiendo, donde se está bebiendo. Y hay como un acuerdo de caballeros, como el pacto de caballeros de, a ver, lo que pasa aquí se queda aquí, está bien, no pasa nada. A mí se me hace muy raro que lo están grabando directamente a él con el uniforme de concentración de Cruz Azul, como si nada pasara. Porque, ojo, nada más filtraron esos seis segundos. Aparentemente, el video es mucho más largo, no pasa nada más, pero es más completo el documento. Y no sería la primera vez que un futbolista... No sería la primera vez que un futbolista trate de presionar a un club para que lo deje ir. La realidad es esta. Esto no es inteligente. Ponlo así. Si realmente piensan que es la mejor manera de forzar su salida, queda mal planteado en otro lado. Van a decir, este futbolista no tiene cerebro. No les importa. En los otros lados no les importa. A ver. Cabecita se quiso ir a Italia, no lo dejaron. Ahora está aparentemente una oferta de China. Y esa Cruz Azul la escucharía porque le conviene económicamente. ¿Tú crees que Cabecita termina el torneo con Cruz Azul o no? No, no lo creo. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que está muy cerca Cruz Azul de darse cuenta que puede ser más un problema adentro del vestidor, adentro de la institución, mantener a Cabecita, que la cantidad de goles que sí le ha aportado en la cancha. Porque esa es la tragedia. La verdad es que en la cancha Cabecita ha rendido. Ha sido el futbolista importante para Cruz Azul. Uno de los más importantes de México en la cancha. Vamos con la siguiente. Es cierto. Vámonos con la siguiente que tiene que ver con Messi Watch. Hablábamos también ayer de la agresión que provocó su primera expulsión con la camiseta del Barcelona. Bien expulsado. Son dos partidos de sanción a Messi. A mí me parece que todos están bien. Me parece que la agresión era para dos partidos. Punto y se acabó. No hay más escándalo que hacer. Estoy de acuerdo, pero sí creo que aquí el historial o lo que es Messi influye. Porque Messi no tiene un historial de tener este tipo de problemas. Si fuese un Sergio Ramos, estamos buscando o viendo más bien más que dos partidos, sin duda. A Cristiano Ronaldo lo llegaron a suspender hasta tres partidos por una agresión mucho más directa. Creo que fue una patada, un rodillazo que le había pegado al rival. Pero hace bien la gente de la comisión de sanciones. Son dos partidos los que había que ponerle a Messi. Se pierde algunos partidos con el Barcelona y ya está. No, no, no es para escandalizar más. Y qué bueno que no se tuvo que llegar a este tema de que se enojara Messi y fuera un empujoncito más para tratar de irse de la liga. Vámonos a la que sigue. Fashion Police en Ahora o Nunca. A ver tu chavo. ¿Christian Pulisic ahora engalana las planas de GQ? ¿Cómo es? Échale pacha. Y Pulisic de oro. Sí, a ver. No cambien esa imagen si puede producción. Si podemos regresar al anterior. Ya déjala ahí. Esa está todavía más sugerente. Estoy equivocado si creo que es un poco entre Adam Levine. Gracias, gracias. La primera foto creo que si Drake y Adam Levine de Maroon 5 tuvieran un hijo. Sería Christian Pulisic. Ahí se están dando un tiro sin duda, ¿eh? Yo quiero saber qué está pensando y dónde está viendo. No lo sé. ¿Qué te dirán? ¿Qué te dirán para posar y que hagas esas caras? Tírame Blue Steel. Ok, pregunta seria, Hércules. Pregunta seria. ¿Cuánta carrilla le va a caer a Pulisic en el vestidor de la selección de Estados Unidos cuando se llegue la primera concentración después de esta foto? Y tiene mucha suerte que la vieja guardia ya no está porque olvídate. Olvídate. Hoy en día él es el número. Nombres como quién. Dime quién de la vieja guardia se le hubiera acabado. Todos, todos, todos. No es uno. Estoy hablando de todo el grupo y merecidamente. 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 Ahora, está bien. Si el cuate de rostro físicamente está en un buen momento. ¿Eso lo dices tú? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú lo hubieras hecho? Claro. Hoy en día, GQ, aquí estamos. Claro, hombre. Ya lo que más llego es a una revista Eje Central en San Luis Potosí que amablemente me hicieron el favor de invitarme, pero no anduve mostrando el bíceps. Ahora, ¿lo hizo mejor tu chavo que mi chavo Carlos Vela? Yo creo que sí. Hay otra foto, hay otra imagen. En un video que me pueden mostrar de Carlos Vela en los fans que tenían este shoot de GQ. Por favor, si lo tienen por ahí, súbanlo. El simple hecho es que se pusieron estos fans de los 70s, a ver si lo podemos hacer más tarde en producción, para que vean. Pero fíjate la diferencia. Pulisic en esa foto se siente natural. O sea, tú lo ves y dices, este cuate es modelo. Vela parece que está estreñido. Parece que no ha podido ir al baño en tres días. O sea, esa es cara de que algo está mal internamente con Carlos Vela. Parece pelotero del ball boy de los Browns. Ay, Dios santo. Sí, sí, sí. Ese peinadito de Carlos Vela tampoco lo entendí. Tampoco lo entendí. Ah, es un crack Carly Campbell. No puedo quejar. Si nos dicen, hablan desde la envidia porque ustedes nunca los invitó GQ. Es cierto. Es correcto. Pero ya vendrá la nuestra. Ya venderás GQ a pedir que ahora o nunca engalane tus muy prestigiosas páginas. Vámonos a una pausa. El tema de Zidane está muy bueno. Sí, lo de Mbappé, pero también lo de Jovic, que ya hizo la misma cantidad de goles en un partido de todos los que hizo con el Real Madrid. Nos dicen muchas cosas los protagonistas del deporte. No siempre nos dicen la verdad. Aquí estamos para lo que quisieron decir y vamos a comenzar con Zinedine Zidane. Ya les decía antes del corte, Jovic se fue prestado al Eintracht Frankfurt, de donde fue vendido al Real Madrid. Entró de cambio, par de goles. Y la verdad, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿en dónde estaba este Jovic en el Real Madrid? Le preguntaron a Zinedine Zidane y así contestó sobre su ex delantero. Lo que te puedo decir de Luka es que tiene 21 años, tiene el futuro. Luego, para demostrarle, para demostrar lo que es como jugador en el Real Madrid en un futuro. Y es para todos igual. Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia. Claro, porque siempre aquí hay una competencia muy fuerte, pero la culpa no la tiene el entrenador. El jugador tiene que demostrar y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren, demostrar. Quiero preguntar, primero la clásica, lo que quiso decir fue, y después viste la expresión de Zidane mientras estaba contestando esa pregunta. ¿Qué nos quiso decir también entonces, Hércules, tú como experto en lenguaje corporal, lo que nos quiso decir el director técnico del Real Madrid? Esto es muy fácil. Miren, no es mi culpa que la directiva gastó más de 70 millones de dólares en este jugador que en año y medio anotó dos goles. Yo lo pongo a competir, si no me muestra, no juega así de fácil. Qué bien que ahora está en otro lado anotando goles. Sí, y yo le agregaría, no es lo mismo hacer goles en el Real Madrid que en el Eintracht Frankfurt. Y perdón, no es lo mismo anotar contra Schalke, que ganó por la primera vez después de 30 partidos, que Barcelona. Exacto. Ahora, cualquiera también podría decir, bueno, no es lo mismo hacerle goles al Borussia Dortmund como se los hizo que hacérselos al Numancia, ¿no? Pero sí creo que el dardo de Zidane, el primero, va a la directiva. Porque se ve que claramente no fue un jugador que pidió Zidane. Sí creo que hay un tema bien importante aquí. Y cuando Benzema ha salido lesionado, Jovic ni siquiera jugaba en esas instancias. O sea, Jovic llegaba para cuando Benzema no anduviera físicamente, por descanso, por lo que ustedes quieran. Iban a tener un delantero que pudiera hacer goles. No los hizo. Ah, pensé, ¿ibas agregar algo más o no? No, digo, digo, prospecto, pero 60 millones de dólares. O sea, yo entiendo la frustración de la gente. Jovic, ¿cuántos años tiene? ¿21 o 22? Sí, pero aquí está lo de Jovic. Hay ciertos jugadores, ciertos futbolistas o ciertos atletas que están cómodos, son de una cierta esquema. Y te lo digo porque, por ejemplo, en Benfica salió de préstamo y tuvo su éxito en Frankfurt. Tampoco en Benfica de repente explotó y dijo, aquí voy a hacer lo mío y aquí voy a ganarme mi puesto. No, préstamo a Frankfurt, ahí es donde él mismo jugó y empezó a tener éxito. Va a otra esquema en lo que era Madrid con diferente tipo de presión. Y bueno, no es para todos. El fútbol de repente, o el deporte, o el oficio, lo que sea, es sentirse a gusto, sentirse confortable en lo que está viviendo. Y bueno, lo podemos ver. Él se siente a gusto ahí en Frankfurt. Y no nos olvidemos de algo, Jovic es un goleador, Benzema es un futbolista completo. Benzema puede dar pases de gol, se puede botar, puede driblar jugadores, le pega de afuera del área, con las dos piernas, remata de cabeza. Comparar a Jovic con Benzema era hasta un insulto. Lo voy a comparar con Timo Werner. Y estamos viendo lo mismo con Timo Werner hoy en Chelsea. Sí, y Timo Werner está fracasando en Chelsea. Va por más o menos. Ahora, no fue lo único interesante que dijo Zinedine Zidane, porque también le preguntaron sobre Kylian Mbappé y sobre si Zidane va a jugar un papel en la contratación de Mbappé. Porque Mbappé por lo pronto le ha dicho al Paris Saint-Germain que no va a renovar y que él tiene el poder de decidir a dónde va. Escuchemos a Zidane. Mbappé dijo hace no mucho tiempo que el Madrid era un sitio donde le gustaría jugar. ¿Usted cree que esa frase sigue vigente? ¿Que los grandes jugadores eligen dónde quieren jugar? Por ejemplo, Mbappé. Al final, sí. Al final y al cabo, sí. Yo creo que es así. Yo pienso lo que dijo Ronaldo en su momento. Pienso lo mismo. Pero, ¿sabes? Cada uno tiene un contrato. Cada uno tiene sus cosas. Los futbolistas deben decidir en dónde quieren jugar. ¿Qué fue lo que nos quiso decir Zinedine Zidane sobre Mbappé? Los grandes futbolistas. Los grandes futbolistas. Hay una diferencia. No todos nosotros mortales tenemos esa habilidad de decir, quiero irme para acá y voy para allá. No. Pero grandes futbolistas, el menos del 1% de lo que es FIFA, los Mbappé, los Messi, los cristianos. Sí. El fenómeno tiene mucha razón. Deciden dónde quieren ir y si ellos quieren pueden forzar su salida. Los demás, no. Si quieres forzar tu salida congelado y sin jugar. Y sin jugar por mucho tiempo. Esta fue una excelente declaración de Zidane por dos cosas. Primero, porque no se meten problemas. O sea, yo sé que en el fútbol no existe el tampering, ¿no? Que es cuando hablas de otro jugador en otro equipo, en la NBA, en las ligas serias de los Estados Unidos, te pueden multar. Sí existe, pero no de hablar. Correcto, correcto. O sea, cuando hablas y negocias, sí. Pero en la NBA, por ejemplo, incluso si hablas de un jugador de otro equipo, te puedes multar. Acá lo hace muy bien Zinedine Zidane. Pero por otro lado, y esta es una táctica de Florentino Pérez añeja. Que si quieres jugar en el Real Madrid, entonces tienes que presionar a tu club para. O que te negocien si tienes contrato. O tú de plano, entonces, no firmar una renovación de contrato. Ese va a ser el caso de Mbappé. Ojo, a Mbappé no se le venció ya el contrato como a Messi. Y el Real Madrid no puede hablar con él en este periodo para firmarlo en verano. A él le queda todavía año y medio de contrato. Pero yo sí creo que los grandes jugadores deben decidir en dónde quieren jugar. La verdad, no todos lo pueden hacer. La siguiente, y tiene que ver un poco con el tema. Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, un excelente futbolista en su época. Y ya soné como José Ramón cuando habla de un jugador que vio... ¡Oh, excelente, excelente futbolista! Los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del Paris Saint-Germain. Ahora, obviamente, no es el momento de hablar de eso ni de soñarlo. Pero estamos sentados en la mesa de quienes siguen este tema de cerca. En realidad, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si acaso. ¿Qué? Aquí se explica bien qué quiso decir Leonardo. ¿Fue Leonardo o Cantinflas el que dio esa declaración? Lo último es clave. Aún no, pero estamos esperando en caso de... Entonces, eso me dice que ya están guardando sus centavos. O Santin, como se dice en francés. ¡Oh, también! Si es que llega Messi, tienen líquido. Porque tú sabes hoy en día, Messi no va a llegar a lo barato. Y no puedes de repente ir a buscar un jugador, otro jugador. Y no tienes líquido por el Financial Fair Play. Ya están acomodando las piezas para que se dé. Bueno. En cualquier caso, yo le diría al Paris Saint-Germain que si tiene problemas con el Financial Fair Play, le eche un telefonazo rápido a los abogados del Manchester City y se den cuenta cómo torear el Financial Fair Play por aquí, el Financial Fair Play por acá. ¡Bromas! Por un tubo. Y contaten al futbolista que se les pegue su regalada gana. Qué curioso, ¿no? Que los dos equipos que realmente tienen opciones de sacar a Messi del Barcelona son los dos equipos que económicamente están sustentados por los famosos petrodólares. ¡Qué curioso! ¡Qué casualidad! ¿Qué te puedo decir? ¡Qué casualidad! ¡Si se jugó hoy en día! Yo no veo a Messi en el Paris Saint-Germain, la verdad. Vería hasta más probable que si quieren volver a jugar Messi y Neymar juntos que eventualmente Neymar regresará al Barcelona. Y si hay un equipo en donde no lo quiero ver particularmente es en el Paris Saint-Germain. No le dé una conexión a Messi y al Paris Saint-Germain. Por lo menos con el Manchester City tiene la conexión de Guardiola. A mí siempre me han dicho una cosa. Happy wife, happy life. Y París es una gran ciudad. ¡Ey! ¡Ey! Se ve que no has estado en Manchester. Se ve que no has salido de fiesta en Manchester. Se ve que no has sido un buen bar en Manchester. Sí, me puedo imaginar el verano en Manchester. ¡Woo! La última. En este programa presentamos las declaraciones o los gritos que le pegó Milton Caraglio a Siboldi después de la famosa cruzazuleada contra Pumas. Básicamente lo mandó a comprar un pan específico para su mamá. Eso fue lo que yo entendí. Ahora Caraglio dice que no necesariamente fue así. Vamos a escucharlo. No, mandé a la madre a todo. A todo. A la situación. Porque yo no lo podía creer. Como todos los que estaban en la cancha. Fue por eso. Pero no. Yo al técnico hasta ese día, a muerte. A muerte con él estuve. Yo en ese sentido soy muy profesional y siempre fui muy claro con él que en todos momentos lo iba a respaldar y que si me tocaba, me tocaba. Pero hasta el último día, hasta después, ya mi relación con él se había cortado. A ver, señor futbolista. ¿Qué fue lo que nos quiso decir Milton Caraglio? Entonces, ¿a quién mandó a comprar pan para su mamá? No, no. ¿Cómo creen que voy a insultar de esa manera al director? No, no. No, no. ¡No, no! 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 Esta es de las mejores declaraciones que nos ha regalado el fútbol mexicano recientemente. O le preguntan, oye, pues insultaste a Siboldi. No, no. ¡No! A Siboldi y a todos los que se hicieron popó en la cancha jugando contra Pumas ese día. Puede ser. Ya, a mí me encanta después cómo le quiere componer Caraglio diciendo, no, el entrenador sabía que siempre iba a contar con mi respaldo. ¿De acuerdo? Pero hasta el momento en el que nos pone un planteamiento para que nos saque el partido de Pumas, ahí sí no. Ahora, pues no, tú tienes nada de malo. O sea, ya no está Siboldi. Él ya no está en Cruz Azul. Pues si le mentó la madre a Siboldi, no pasa. A ver, Hércules. Tú, si no tenemos un programa espectacular, casi siempre lo tenemos. Pero si no tenemos un programa espectacular, ¿no le mientas la madre al productor? Aunque sea espectacular, viene siendo que casi al día tengo un conflicto con uno de los productores, pero no por... Y no quiere decir que te caen mal. Ni que no son tus amigos. Es la calentura del partido, hombre. O sea, acuérdate muy bien, cuando llegas Siboldi a Cruz Azul, yo era uno de los que dije, híjole, no sé, problemas con los jugadores. Y te acordé lo que vivió en Santos. Te acordé el arte... ¿Con quién fue? Ay, ¿Alcoba? No. No, 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 no. Con el central que estuvo en Pumas antes. Alcoba, creo. Ah, Alcoba, sí, claro, tienes razón. Alcoba, correcto. Te conté de eso, me dijiste que no, un hombre serio, no sé qué tanto. El evento Cruz Azul-Tigres. Este evento que estamos viendo con los jugadores. ¿Cambia tu perspectiva de lo que es Siboldi? En lo absoluto. Porque yo lo vi a Guido Pizarro decirle lo mismo a Siboldi. Yo no vi a Siboldi como loco tratando de comérselo. Yo no vi a Siboldi voltear y decirle a Caraglio la tuya. Yo no vi a Siboldi porque Alcoba, él salió a decir que sí, él tuvo el problema. ¿Tuvieron que acalmó a Siboldi contra Guido Pizarro? No vengas con eso. ¿Hay una imagen en donde veamos a Siboldi tratando de comerse a Guido Pizarro o no? No, señor. Yo como periodista solamente puedo hablar con los elementos que tengo a la mano. Bueno. La verdad. Vámonos a una pausa. Ayer en exclusiva nos adelantaba John Sutcliffe la posibilidad de la pelea Pacquiao contra McGregor. Gracias, John. El regreso de Conor McGregor a la jaula de UFC es este fin de semana. UFC 2.57. Pay-per-view a través de ESPN Plus. Preliminares en ESPN Deportes desde las 8 de la noche, Tiempo del Este. Dusty Poirier contra Conor McGregor en revancha este fin de semana. Buena idea o mala idea, hablando de Conor McGregor, cada vez es más enfático Manny Pacquiao que quiere la pelea con Conor. Esto es lo que dijo el filipino. Son mis opciones, Terence Crawford y Errol Spence Jr. Pero ahora mismo quiero experimentar pelear frente a un peleador de MMA. O lo que quiso decir Manny Pacquiao, quiero el dinero de meterme a un ring contra un peleador como Conor McGregor. Buena idea o mala idea para Manny Pacquiao específicamente. Gran idea. Manny Pacquiao tiene 42 años. Esto es timing. Si Manny Pacquiao pelea contra Spence o contra Conor McGregor y pierde y pierde mal, esta pelea contra Conor McGregor... No tiene nada que ganar, Hércules. Manny Pacquiao no tiene nada que ganar enfrentándolos ellos dos. Estoy de acuerdo, pero escúchame. Legado puede ser. A lo que voy es si pierde, va a ganar mucho menos que lo que es en pay-per-views y ventas. O va a ser menos atractivo esta pelea contra Conor McGregor. Pero de repente pelea contra Conor McGregor donde él sabe que difícilmente le va a ganar Conor McGregor. Y luego pelea contra Crawford o pelea contra Errol Spence. Ahora tienes una pelea de legado. Más el dinero. Estoy de acuerdo. Para mí es tan sencillo como esto. Si pelea ahora mismo con cualquiera de los dos welters, están los dos en el top 5 o top 6 del mundo, Manny Pacquiao tiene que llevar la carga de la promoción. La cara conocida es Manny Pacquiao. Todo el trabajo lo tiene que hacer Manny Pacquiao. ¿Qué estás diciendo? De acuerdo. Si pelea contra Conor McGregor, Manny Pacquiao se puede sentar en su casa, no hacer un segundo de promoción y cobrar probablemente 10 veces más de lo que cobraría si enfrenta a Errol Spence o Terence Crawford. Para él, a estas alturas de su carrera, es una gran idea. Y sin peligro. Además, quién sabe, porque algo le puede hacer McGregor, pero... Conor Spence, tiene 42 años, ya no tiene la misma quijada. Yo pienso que, bueno, ojo. Duelo de zurdos, duelo de zurdos. Hablando de boxeo, Ryan García, que viene de conseguir una gran victoria hace algunas semanas, dijo lo siguiente, todavía planeo retirarme a los 26. Si dicen, está bien, has vencido a todos en el ring, alguien dice, esto no es una pelea real, la pelea real son patadas, asfixia, sumisiones, todo eso, ¿lo haré? Iré a demostrarles que soy el mejor peleador del mundo. Si tiene que ser con Conor McGregor, lo haré. Todos quieren el dinero de Conor McGregor, aunque él diga que no digo esto para obtener dinero, no me importa el dinero. ¡Simón! Buena idea o mala idea para Ryan retirarse del boxeo a los 26 años para incursionar en el MMA. Mala idea, mala idea. O sea, el dinero siempre puedes conseguirlo si quieres en un superfight con un youtuber si quieres, Ryan, porque hasta eso puede cobrar uno en el mundo del boxeo. Pero existen muy pocos que han dejado al mundo del boxeo y han entrado a lo que es el mundo de MMA o UFC y han tenido éxito. Una persona, y esa persona es Holly Holm. Además de Holly Holm, no hay una persona en este mundo que ha tenido éxito en lo que es esta transferencia de oficios. Ahora, para ganar dinero y tener mejor oportunidad de tener un legado, el boxeo para Ryan García, que no lo piense más. Ryan García tiene que darse cuenta que dinero va a tener mucho gracias a la gran máquina que es en redes sociales. O sea, ahí es donde realmente va a ganar el gran dinero hoy Ryan García. Y otra cosa, ¿en dónde se cobra más hoy? No estoy diciendo que es mejor, no estoy diciendo que es más popular. ¿Quiénes cobran más? ¿Los boxeadores o los peleadores de MMA? No, los de boxeo no. A ver, fuera de Conor McGregor. Conor McGregor vive en un universo aparte en cuanto a marketing, publicidad, dinero, impacto mercadológico. ¿Qué otro peleador puede tener Ryan García en el horizonte para que valga la pena dejar el boxeo e irse a MMA? No lo hay. No lo hay. Y en cambio, en su categoría en el boxeo, hay 4 o 5 nombres que pueden hacer una pelea, una campaña, para que le den 4 o 5 años de pelear una o dos veces al año y ganar mucho plata. Hay un par de youtubers que la gente pagaría para ver Ryan García contra un youtuber. Sí, también, pero estamos tratando de mantenerlo serio. Yo pago por ver eso. Estamos tratando de mantenerlo serio y decir, en el boxeo, Ryan García tiene dinero y ya probó que puede. La gran pregunta que teníamos era, ¿puede o no puede? Bueno, ya le pusieron a un boxeador serio, a un contendiente por títulos en su momento y lo aniquiló Ryan García. Entonces, que se concentren en boxear. Vámonos con la siguiente. El Milan ha hecho oficial la llegada de Edin Sheko a su equipo, con eso, perdón, a Mario Mandzukic a su equipo y con ello agrega otro gran goleador para acompañar a Zlatan Ibrahimović. Ahora, fíjate nada más cómo está la tabla de goleo en la Serie A. Cristiano Ronaldo, 35 años. Zlatan, 39 años con 12 goles. Chiro y Móvile, 30 años, 12 goles. Y por ahí va Lukaku también en la misma pelea. Y Lukaku ya tampoco es un jovencito, tiene 29 años. ¿Buena idea o mala idea? El Milan sigue siendo líder de la Serie A. Es una buena idea si puedes traer a un jugador en transferencia libre para ayudar a un equipo con muchas lesiones y muchos afectados por COVID durante el año. Buena idea. Pero Mandzukic viene de Aldo Hael, que va a estar en el Mundial de Clubes, que puede ser rival de lo que es el equipo de Tigres. Y no ha jugado en los últimos seis meses. Tiene seis meses sin jugar, se fue peleado y llega a transferencia libre. Pero sigue siendo una gran idea. Mandzukic es un jugador de experiencia, un jugador que puede aportar. Al lado de Zlatan van a ser unas bestias. Y si en algo puede aportar transferencia libre, gran idea. Mira, ayer hizo dos goles Zlatan otra vez. Y era una victoria que sí necesitaba el Milan para volver a separarse del Inter. Y la verdad es esta. Hoy el Milan no tiene un equipo tan profundo como el Inter. El mejor plantel en el fútbol italiano lo tiene el Inter. Y ahí va, va apretando, va apretando. Si se cae un jugador, sale otro. No había jugado bien Arturo Vidal. Jugó muy bien contra la Juve, fue el hombre de la cancha. No vengas con el Inter, no vengas con Juventus, no vengas con el Napoli. El equipo que manda hoy en día en el Serie A, sea quien juegue dentro de la cancha, es Milán. Es verdad. Pero el que tiene mejor roster, mejor banca, mejor profundidad, es el Inter. Pero de calle. Además, de calle. De calle. Ahora, qué bueno que la Serie A está pareja después de que la Juve robaba. Está muy pareja. La Premier es espectacular. Hoy el Ester, después de ganarle al Chelsea, es líder. Pero viene otro grupo apretando. Están buenas las ligas. Están muy buenas las ligas. Vámonos con la siguiente. Fair play o no fair play. Vamos a comenzar con este Hércules Gómez. A ver qué te parece. Fíjate lo que acusa Camerún a Zimbabue, que era el equipo local. De brujería. Después de una fotografía del técnico. No, no, al revés. Al revés. De una fotografía del técnico con un murciélago en el terreno de juego. Fair play o no fair play. No es fair play. Yo tengo otros datos. ¿No es fair play acusar de brujería o no es fair play poner un murciélago? Se murió de causas naturales. Ok. Que fue su último vuelo dentro de esta cancha y ahí lo encontró. No tiene nada que ver. ¿Qué hace el director técnico aquí? Por favor, no. Estamos en la era de pandemia y quieres posar con un murciélago. ¿Qué está pasando? No hay que jugar con murciélagos en esta época, señores. No hay. El no fair play es tener un murciélago ahorita en la mano. Por favor, no. Siguiente. Durante el partido de los Chiefs contra los Browns, se filtró esta imagen de Tariq Hill. Después de que no le mandó Chad Henney ese pase, Tariq Hill furioso y en la banca le puso un empujón al coach de receptores. ¿Fair play o no fair play? Fair play porque se está llevando con él. El coach está riéndose y se llevan tan bien que se empujan así. Estilo Gignac con Tuca o Gignac con Bielsa. Algo así. Se llevan. Yo no he visto a Gignac pegar un empujón al Tuca. Mira, mira, mira. Ya quiero ver a alguien pegar un empujón así al Tuca. ¿Nunca lo has visto? ¿Un empujón? Sí. No, que no. No, jamás. Para empezar lo deshacen. ¿Qué pasa el productor? ¿Escuchaste eso? No, no, no. Para mí no es fair play. No podemos permitir, no podemos decirle a los chavos que estén viendo esto, el programa más joven de ESPN sin duda, que un jugador empujando así a su entrenador sea fair play. No puede ser. Por eso le dicen el No Fun League a la NFL. Por personas como tú, Mauricio. No, ¿por qué? Porque no quiero que empujen a un entrenador. A cuántos entrenadores empujaste tú en tu carrera, así, en un partido, con las cámaras viéndote, ¿cuántos? Híjole. Yo me llevaba así con un entrenador. Cero, cero. No, no, no. La respuesta es ninguno. Vámonos con la siguiente. La última. Antes de irnos a la pausa, señor productor, en el rugby, fíjate esta jugada, señor, el fin de semana. Este jugador, pues termina cargando al árbitro en una área de celebración, Josia Raizke. Y no nada más lo expulsaron por hacer contacto con el árbitro, lo quieren suspender de por vida. ¿Fair play o no fair play? Vas a decir que fair play, ¿no? No, pero al árbitro hay que aventarlo, hay que zapearlo, no pasa nada, vas a decir. Sabes que no fair play es el propio coach de él, Javier Pemeja, que es uno de los que está diciendo que fue mal y que por vida y que suspensión pesada y no sé qué tanta, bla, 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 bla. Por eso, la NPL y otras ligas, no se tomen tan serias, por favor, se está divirtiendo. La expulsión es suficiente. Ok, gracias. Está bien expulsado, está bien expulsado. A ver, es como cuando Tom Brady le quiso dar el high five al árbitro. O sea, el árbitro no se lo iba a dar. Tiene que haber una separación, una línea entre los jugadores y los oficiales, entre los jugadores y los entrenadores. No podemos pensar que tienen la misma relación que entre cuates. No puede ser. Ahora, la verdad es que estuvo divertido. Que lo haya acartado, estuvo a todo dar. Mientras no los insulten, no les peguen. No les peguen.